El, Rey Arturo, llega al Barcelona pensando en la Champions Arturo Vidal es flamente incorporación del cuadro blaugrana. Foto, AFP seron Facebook seron Twitter seron G seron LinkedIn seron E-mail seron Pinterest seron Tumblr seron WhatsApp seron SMS seron Facebook seron Twitter ser vía E-mail seron WhatsApp Barcelona, España, AFP el internacional chileno Arturo Vidal aseguró este Este lunes estar feliz tras firmar como nuevo jugador del Barcelona, al que llega dispuesto a saldar su cuenta pendiente con la Liga de Campeones un título que se le resiste. Estoy muy feliz de estar acá en el mejor equipo del mundo, espero aprovecharlo al máximo, ayudar al equipo a ganar todos los objetivos apuntó Vidal en el palco del Estadio Camp Nou, tras rubricar su contrato junto al vicepresidente deportivo azulgrana Jordi Mestre. Entre esos objetivos está la Champions, un título que se resiste al centrocampista chileno, que no oculta que llega al Barça con ese trofeo en mente. Yo tengo una cuenta pendiente con mi objetivo que es ganar la Champions, espero que ahora, que llegue al mejor equipo del mundo poder cumplir con eso, afirmó el centrocampista chileno en la rueda de prensa de su presentación, deseando que, sean tres Champions, en estos tres años. Vidal, de 31 años, se entrenará este lunes por primera vez con sus nuevos compañeros tras su fichaje procedente del Bayern de Múnich. El vicepresidente deportivo del Barcelona, Jordi Mestre, recordó este lunes que el jugador, ha firmado por tres temporadas y la cláusula de rescisiones de 300 millones de euros. No hay cifra de traspaso por deseo expreso del Bayern de Múnich, añadió Mestre, aunque, según la prensa española, la operación habría ascendido a 19 millones de euros más tres en variables, mientras que el jugador cobraría 9 millones por temporada. Vidal, fichado en un tiempo récord, viene a suplir la salida del brasileño Paulinho, pedido al Guangzhou Evergrande chino, el club desde el que había llegado al Barcelona hace un año. Aunque parecía encaminado hacia Italia, Vidal aseguró este lunes que cuando, mi represente me dijo las opciones, no dudé ni un segundo, como no voy a querer estar en el mejor equipo del mundo. Vengo con muchas ganas, con mucha hambre de ganar cosas importantes y ojalá en estos tres años podamos ganar todos los títulos que tenemos por delante, dijo Vidal ante los periodistas. El volante chileno se mostró feliz de compartir vestuario con hombres como Messi, Pique o Luis Suárez. Enfrentar a Messi siempre fue algo lindo porque enfrentas al mejor de la historia y ahora que lo voy a tener de compañero espero estar a la altura, ayudarlo en todos los desafíos y ayudar al equipo a ganar todo, explicó Vidal que ganó a dos Copa América jugando con su selección contra Argentina en 2015 y 2016. Hay muchos grandes jugadores, insistió, antes de afirmar que, voy a tratar de ayudar al equipo y ponerme a la altura de todos. A la pregunta de si es antimadridista, Vidal, con una sonrisa no dudó en responder con un rotundo, no. Yo soy rival de todos los equipos que juegan contra el Barcelona de aquí en adelante. Cuando nos toque con el Real Madrid, se verá pero todos los equipos aquí son muy fuertes, así que hay que tener mucho respeto con todos, consideró. Consciente de las preocupaciones por su estado físico, tras su lesión de rodilla la temporada pasada, el internacional chileno aseguró estar en forma. Me siento físicamente al ciento por ciento, dijo Vidal, asegurando que, llevo un mes entrenando. Llego en la mejor forma, tuve el tiempo necesario para recuperarme. El centrocampista chileno podría tener su primera oportunidad el próximo domingo en el partido de la Supercopa de España contra el Sevilla en Tánger, Marruecos, aunque, el entrenador es el que decide eso. Villaheis dio bienvenida a sus agentes. Lince Sena da Vilita primer horno para incinerar drogas. El gran gesto de Jesús Medina que conmovió en la MLS. Inauguran obras para salvar vidas en alto para Nael. Rey Arturo, llega al Barcelona pensando en la Champions. Contenido externo patrocinado.